Vecinas y vecinos de uno de los barrios principales y tradicionales de Tuxtla Gutiérrez, San Jacinto, denunciaron dos semanas sin el abasto del vital líquido. Bueno, ya tiene ya para 15 días que nos dan agua. Ya. Ayer dieron pero un poquito y ya no se logró llenar nada. ¿Sí? Pero, dicen que están componiendo la tubería, pero no se sabe. La verdad, sí, es verdad. Los recibo, sí, ese sí se paga, pero dijo, amiga, ¿cómo puede ser posible que uno se venga a pagar y no estén dando agua? ¿Sí? Pero sí, no están dando agua. Los menos afectados son las personas que cuentan con tinacos y cisternas, que han hecho rendir el agua para las actividades básicas en estos 15 días. Tenemos una cisterna y también necesitábamos llenarla y tenemos un tanque arriba, igual para baño. Y todo. Pero gracias a Dios se pudo salir, pues, porque teníamos unas cubetitas de agua. Si tuvimos que aguantar, pues, a acomodarnos con el agua, ¿no? A usar poca agua para lavar los tracios y el baño, ¿no? Y hacer el aseo de lo que es lo de la casa y todo eso. Este problema afecta a esta zona ubicada en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, en donde el comercio es la principal actividad del barrio. La falta de vital líquido ha afectado a estos negocios. Compramos una pipa nada más. ¿Más o menos, como en cuánto están las pipas ahorita? Como dos, dos cincuenta, creo. Sí, como ya tenemos el rotoclás para llenar ahí, nos lleva un poco suficiente y ahí compramos la pipa. Como somos unas cuantas personas acá, y como aquí dormimos y esas cosas, necesitamos mucho de agua. Hicieron un llamado a las autoridades de Tuxtla Gutiérrez para que atiendan esta problemática, la cual los lleva afectando más de dos semanas. Bueno, se agarró porque quedó un rotoplaz lleno y botes que tenemos por eso. Pero ahí no. Y ahorita ya se acabó, pues, ya. Ya no puede aguantar tanto el agua. Pues sí que hagan un favor, pues, de atender, pues, de que no haya agua. Sí, que es la necesidad que tenemos. Para alertar Chiapas, Erick Sanomí.